Hoy tenemos un tiempo muy reducido para estudiar la Mishnah, entonces contamos y procedemos al estudio de la Mishnah. Hoy tenemos un tiempo muy reducido para estudiar la Mishnah, entonces contamos y procedemos al estudio de la Mishnah. Contamos el día 36 y pasamos a la página 222 y vuelvo a recordar que cuentan con Berajá solamente el que no perdió ninguna noche de contar, de lo contrario se cuenta sin Berajá. Gracias por ver el video. 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 Bueno, ahorita vamos a hablar, aquí sigue diciendo la Mishnah que realmente no tiene ahorita una enseñanza, no habla de un valor, pero solamente cuenta que dice Cinco alumnos tuvo Ravio Hanan Mezakay. Dijimos que sus alumnos lo llevaron, algunos de estos alumnos fueron los que eran más allegados, que podían mantener el secreto y son estos también. Dice, ¿quiénes son? Dice, ¿quiénes son? Ravio Eliezer Benor Kenos, Ravio Eliezer Benor Kenos, Ravio Shob Enhananía, Ravio Seacoen, Ravio Shob Enetalé, Ravio Lazzar Benaraj. Son estos cinco alumnos. Obviamente que no fueron solamente cinco alumnos que tuvo, tuvo muchísimos alumnos. Dijimos que Ravio Hanan Mezakay, gracias a él tal vez tenemos hoy todavía el conocimiento de la Torah, que él fue el que logró que la ciudad de Yavne, que estaba llena de Hamim, los romanos no la destruyan y no matan a los Hamim y por eso continuó la Torah. Entonces tuvo muchísimos alumnos. Sin embargo, estos cinco alumnos fueron los alumnos más importantes y exclusivos. Y justamente aquí hay una insinuación que dice, Hamishat Al-Mirim Ayu Lo de Ravio Hanan. Cinco alumnos tuvo él. ¿Qué significa tuvo él? Podría decir cinco alumnos tuvo Ravio Hanan Mezakay. Esta palabra lo tiene una enseñanza. Lo significa que solamente de él, que estos cinco alumnos solamente estudiaron con él. Porque hay muchos alumnos que oyeron enseñanzas de él, oyeron de otros rabinos, que es algo común, no va a haber un discurso de alguien, de otro. Pero estos cinco alumnos, aquí nos está indicando que fueron exclusivos. Eran los alumnos más allegados y nunca estudiaron con otro. Solamente recibieron toda la Torah de él. Esa es una explicación por qué dice, por qué dice Lo. La otra es también que está insinuando que siguieron su camino. No nada más fueron alumnos que aprendieron, que fueron de él, que siguieron su forma de actuar, sus valores, sus principios, emularon a su maestro. Otra explicación que también transmitieron ellos todo el legado, toda la enseñanza. Él les descubrió secretos. Comenté ayer que Rabbi O'Harmel Mezakay tenía conocimientos místicos, los más profundos de la Torah, que se llama Maasem Erkabá. Esos conocimientos no se los transmitió a cualquiera. No estaba al alcance de cualquiera. Se los transmitió exclusivamente a ellos que fueron los de más alto nivel. Por eso, aunque sea brevemente, en esta ocasión tengo pocos minutos, quisiera hablar un poquito de estos alumnos, quiénes eran, su grandeza, sus enseñanzas. Vamos a comenzar con el primero, que esta noche creo que vamos a alcanzar nada más a hablar de él, que fue Rabbi Eliezer Ben-Uquenos. Rabbi Eliezer, hijo de Uquenos, o en algunos lugares en el tabú lo llama Rabbi Eliezer Agadol, el grande. Rabbi Eliezer Ben-Uquenos, su comienzo tiene una historia similar a la de Rabbi Akivá. Hay dos versiones, y hasta los 22 años, hasta los 28 años. No está eso con claridad, pero hubo 22 o 28 años, él era campesino, trabajaba en los campos de sus padres, como Rabbi Akivá, que era también un campesino, y era absolutamente ignorante. No sabía, pero de Torah, nada, ni una sola palabra, hasta esa edad. Y se da cuenta una vez, analiza, reflexiona, se da cuenta que no le encuentra un sentido a su vida. Y había oído mucho de Rabbi Ochanan Bezakai, es el gran maestro, y dijo, yo quiero ir a aprender de él, y ir a estudiar con él. Su papá, sus hermanos, se opusieron rotundamente. Un día toma la decisión, se va de la casa, e incluso se va a un viaje largo sin nada, que cuando llega con Rabbi Ochanan Bezakai, todavía le pregunta, hijo mío, ¿comiste? Y no contestaba, le daba pena. Le volvió a preguntar hasta que percibió el olfato de su boca, se dio cuenta que no había comido, y que hizo un sacrificio tan grande por ir a estudiar. Entonces, vio en él, Rabbi Ochanan Bezakai, que tenía un gran futuro, y lo dijo. Le empezó a enseñar, le transmitió. Tenía una memoria fotográfica, una memoria impresionante, este Rabbi Ochanan Bezakai, y fue, por lo tanto, adquirió un conocimiento en poco tiempo, algo fuera de lo normal. Pasaron los años, el papá, ya se estaba haciendo anciano, Urkenos se llamaba Urkenos, que era muy rico, y decide ir con justamente Rabbi Ochanan Bezakai, a transmitirle, a decirle a Rabbi Ochanan Bezakai, que él quiere desheredar a este hijo, a Rabbi El-Azhar, por el hecho que dejó de trabajar y se fue a estudiar, toda su herencia, que era muchísimo dinero, una riqueza muy grande, que se la quería heredar a sus otros hijos, y a él desheredarlo. Viaja especial, cuentan que Rabbi Ochanan Bezakai, perdón, se enteró de eso, ¿y qué hizo? Preparó un evento muy especial, preparó unos grandes jamim, invitó a los grandes también ricos y gente importante de Jerusalén a un evento, y cuando llegó este Urkenos, lo recibió y le dijo que pase a ese evento, le dio muchos honores, lo puso junto a la gente más rica, con mucho respeto, justamente lo hizo para así ganárselo, y todavía no lo oyó a que venía, y empieza a pedirle a grandes rabinos que den sus discursos, uno tras otro, hasta que invita a Rabbi El-Azhar, que era su hijo, él no lo reconoció, habían pasado muchos años, estaba diferente, y empieza a hablar cosas profundas que, para el deleite de todos los oídos, y cuando termina de dar su discurso, todos se levantan a saludarlo, el mismo maestro, el viejo Hanam Benzakai, se levanta y le da un beso en la cabeza, y lo abraza, le dice, hijo mío, qué perlas tan valiosas y sabias salieron de tu boca, bueno, llega después, ya después de eso, intencionalmente lo atiende, a ver Urkenos, ¿qué se te ofrece? Entonces, le dice, pues vengo para, quiero desheredar a mi hijo, que se fue, dejó de trabajar, se fue a estudiar, le dice, ¿tú sabes quién fue el que habló recién? Le dice, no, es un gran sabio, que todos lo felicitaron, el que dio el mejor discurso de todos, le dice, ¿sabes quién es? Él es tu hijo. Cuando él oye eso, se queda pálido, no lo podía creer, y va inmediatamente, lo besa, lo abraza, le pide perdón, y le dice a todos los caminos, yo vine aquí con la intención de desheredarlo a él, y dejar la herencia para los demás, pero ahorita, cambio de opinión, y voy a dejar toda mi riqueza solamente para la piel azar, y voy a desheredar a mis demás hijos. En ese momento, cuando oí ese rapido azar, le dijo, de ninguna manera yo no aceptaría eso, y además no es correcto, obviamente, dice que sea parejo, vamos a dividir la herencia, que se divida parejo entre los hijos, como debe ser. Igual fue muchísima riqueza, pero ahí se dio cuenta el papá, cuál hubiese sido el futuro de su hijo, de simplemente ser un trabajador, un campesino más, o de lo contrario, en esta ocasión, el mérito que ganó. Bueno, vamos a hacer ahorita el terjim, porque ahora sí tengo que acabar. Estas palabras, este estudio, y ahorita el terjim, fue, Leilu Nishmat, Yosefa Levi Vaz Vaz Ben Rosa, que es su aniversario esta noche, y a señora Margita Magos Batetife, que falleció esta semana. Ahorita piensen en los nombres de sus seres queridos. Margarita Magos Batetife, Yosefa Levi Vaz Vaz Ben Rosa. Tengo que ahora sí interrumpir. Los invito a todos, ahorita mismo, en un minuto, vamos a comenzar la segunda parte de Anorthodox, el análisis sobre esa serie tan polémica. Los invito a todos a entrar, o a Facebook de Talmudora Montesinaí, o si les llegó el link, entrar en Zoom, que ahorita lo voy a transmitir a través de Zoom. Muchas gracias.